Pero bueno, hablemos del TC2000, vamos a Rosario, Rosario, este fin de semana, hay novedades, fuimos recién contando un poco cómo va a ser la actividad, le fuimos contando cosas relacionadas con este evento ya desde hace varios días, y ahora una de las noticias es la llegada de Mario Valle, también, ¿no?, al equipo Honda, y bueno, la posibilidad de estar nuevamente en esta importante categoría, está en línea con nosotros. Mario, ¿qué tal?, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, buenos días para todos en el PIS y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contanos un poquito qué esperás del fin de semana, ¿no?, la posibilidad de volver a manejar estos autos de tan lindas características y tracción delantera. La verdad que va a ser mi primera vez en estos autos, no manejé nunca un tracción delantera, eso es lo que me tiene ansioso, viste, y con muchas ganas de que llegue el fin de semana, pero bueno, sé que estoy respaldado por un gran equipo y vamos a tratar de ir de menos a más durante todo el fin de semana y tomarlo como una gran experiencia, que es lo que va a ser, y aprovechando al 100% estarán las oportunidades que me están dando, ¿no? Mario, buen día, Fer Caracero y te saluda. ¿Conocés Rosario, el autódromo? Sí, Rosario sí, corrimos en el 2019 con el TC Pista. Claro, y bueno, pero es completamente distinto a un tracción delantera, un tracción trasera, estás metiendo simulador, estás chusmeando cámaras, estuviste hablando con, no sé, con Arduzzo, con Berni, con Javito Escucio Moro, o solamente con Roberto. No, la verdad es que ya le estamos metiendo muchísimo, le metimos bastante simulador, le metimos mucha charla con Paco, con Arduzzo, que más allá de esta oportunidad es un amigo, y tenemos una muy buena relación, y obviamente sí, con los ingenieros mirando cámaras y un montón, así que la verdad que tratando de acortar todo lo que pueda el camino para que sea lo más fácil posible a la hora de estar ahí arriba, ¿no? Primer consejo de Arduzzo, quiero saber. ¿El primer consejo? Sí. El primer consejo fue muy light, fue que me lo tome con mucha calma, que vamos a andar muy bien y que aproveche esta gran oportunidad, fue un consejo muy light, muy de amigo fue. Está bien, y después vendrá lo técnico, ¿no? Me imagino un auto de este C2000 que tenés mucha potencia en las ruedas delanteras y ahí está un poquito el secreto, ¿no? ¡Ya pagué el rojo! Tal cual, creo que es por ahí donde tenemos que apuntar a estar mejor, a poder hacerle mucho hincapié, a poder aprovechar toda la tracción y modular muchísimo, porque por ahí nosotros, en lo que estamos, tomando la tracción trasera por ahí bastante distinto, así que trataremos de hacer mucho hincapié ahí para estar bien y no quemar la goma rápido y poder aprovechar bien el fin de semana, así que trataremos de hacer todo lo posible para que salga un fin de redondo y hermoso y, como te decía al principio, ir de menos a más, siempre y cuando aprovechando esta gran oportunidad que me está dando mi abuelo, el equipo, y la verdad que estoy muy feliz y contento por eso, ¿no? Mario, hablando justamente de la posibilidad de estar en un equipo familiar y la chance de ir al TC2000, ¿cómo se dio la oportunidad? ¿Fue cuando anunció Ciro la baja o te llegó más cerca de la carrera? No, te soy sincero, me enteré el fin de pasado, el sábado pasado tuvimos una charla ahí con mi abuelo y la verdad que él me propuso tener la posibilidad de subirme al cuarto auto que se había bajado Ciro y que le había quedado libre y la verdad que nada, me volví loco cuando me lo propuso, las ganas siempre estuvieron, usted puede uno se va a acordar cuando corría mi viejo y nosotros andábamos chiquititos ahí en la calle 11 del TC2000 y la verdad que fue una locura, o sea, siempre los mamás de chiquitos en la categoría, así que poder debutar ahora como piloto titular en la categoría siempre fue una cotita pendiente y un sueño que tenía ahí, así que la verdad que obviamente lo aceptamos con todas las ganas, así que bueno, nada, fue un poco así, hace menos de 3-4 días que me enteré de esto y salió todo muy rápido, pero bueno, tratando de llevarla como puedo la noticia y manejando las ansiedades para el fin de semana, ¿no? Bueno, y decime una cosa, Roberto, como responsable de equipo, tu abuelo, ¿toma el rol de abuelo y te da todos los gustos o se pone así medio denso y te está encima? No, 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 te puedo asegurar que es director de equipo, es director de equipo, es director de equipo, es un gran, me encanta, la verdad como lo toma mi abuelo y la verdad que es al primero que le cierre contra agradecido por esta oportunidad y obviamente vamos a hacerle caso en todo lo que haya que hacer y la verdad que disfrutar, tratar de disfrutarlo en familia también un poco y obviamente tomando las responsabilidades del caso, ¿no? ¿Algo más, chicos? ¿Es por esta fecha? ¿La idea es hacer todo el año? Por ahora arranca por esta fecha, sería por esta fecha, pero bueno, no está nada cerrado ni definido, así que iremos paso a paso tomándolo de esta manera. Y escuchame, porque anteriormente cuando estabas en la época del Moura siempre sorprendías con algún corte de pelo y hace rato que estás bastante clásico. Digo, llegada al TC2000, ¿podemos hacer algún corte ahora que ya sos un hombre de familia o ya hay un tipo que ha madurado? No, no puedo, imagínate que estoy yendo al equipo oficial Honda, IPF, todo, le caigo con un pelo de colores, me mata mi abuelo, pero no me dejan ni entrar al autódromo, volví a hacer más que clásico, vamos a ir a ese fin de... La H de onda en la nuca, una cosa así. No le des idea porque lo hace, no le des idea porque lo hace. No me queda otro que ir más que clásico, si no, no entro al autódromo, es la necesidad. Bueno, pero por ahí pegás un buen resultado, ahí se te perdona. Eh, ahí puede ser, pero bueno, tenemos que festejar. Al gran resultado tenemos que ir en un viaje, ahí sí. Bueno, Mario, gracias por atendernos y ojalá que salgan las cosas de acuerdo a lo que están planificando y ya están trabajando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, agradecerle a mi abuelo por esta oportunidad y a todo el IPF Honda Racing y ojalá Dios quiere que salga un lindo fin de semana y que sea lo mejor para el equipo. Bien, señores, Mario Valle, una de las novedades del TC2000 para este compromiso en el Rosario, en el autódromo Juan Manuel Fangio, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, como se dice. Gracias.